Hola que tal amigos y amigas, soy Ricardo de Perfumes by Ricky, me da mucho gusto saludarles una vez más aquí en mi canal y el día de hoy quisiera responder a un tag de mi amigo Anton del canal Memorias del Aroma el cual me invitó a hacer este video para responder a 10 preguntas acerca de 10 perfumes que me evocan el verano así que bueno voy a comenzar con este tag que seguramente les va a gustar la primera pregunta dice así, el perfume que para mí representa, bueno, el verano en su máxima expresión y para mí fue fácil encontrarlo, decidir por este perfume que a mí me encanta es de la casa Profumum Roma y se llama Acqua Viva es un perfume donde básicamente encontramos cítricos yo creo que este perfume es el mejor perfume cítrico que existe en el mercado al momento esa es mi opinión, habiendo conocido y probado muchos perfumes esta fragancia definitivamente representa lo que es cítricos, vivos, deliciosos que te recuerdan al sur de Italia un perfume que tiene una excelente duración en piel, un excelente rendimiento, proyecta muy bien y además te dan muchos cumplidos. El otro día estaba con mi esposa en el auto, fuimos a recoger una amiga tan pronto ella se sube al auto, quedó maravillada por el olor tan rico que estaba dentro del auto ella no paraba de darnos cumplidos a mi esposa a mí y es que mi esposa y yo nos pusimos ambos este perfume para oler igual y yo le preguntaba, bueno, ¿y a qué te huele este perfume? ¿a qué te recuerda? ella me dijo simplemente al verano, me encanta ¿y dónde lo compraste? me empezó a preguntar cuánto costaba, etcétera le encantó, la enamoró este perfume y bueno, yo lo recomiendo muchísimo como pueden ver, tengo este perfume casi, bueno, está a menos de la mitad pero tengo ya aquí preparada una nueva botella para usarla tan pronto se me termine esta fragancia es exquisita y yo la recomiendo muchísimo de la casa Profum Roma, Acqua Viva me encanta este perfume, de verdad, es uno de mis favoritos para el verano y para mí y para mi esposa, este perfume representa definitivamente el verano bueno, voy a pasar con la siguiente pregunta y es ¿qué perfume que yo quiero incorporar a mi colección para este verano o para un verano próximo? y bueno, definitivamente yo tengo un perfume aquí que se llama Bajar de la casa de Spirit of Dubai y es un perfume delicioso que contiene más de 40 notas una fragancia que fue inspirada en el mar de Dubai de hecho Bajar significa mar y combinan también, no solamente el olor del mar sino también los elementos de la ciudad de Dubai entonces este perfume huele a mar huele a lujo, huele a la ciudad de Dubai una fragancia que es marina pero al mismo tiempo cosmopolita un olor realmente delicioso que huele a rico, huele a riqueza el otro día que fuimos de vacaciones mi esposa se lo puso en la playa y olía demasiado bien emanaba un olor tan delicioso de este perfume de hecho esta fragancia tiene el oud así que le da más consistencia al perfume una fragancia de verdad exquisita huele al mar, huele a riqueza, huele delicioso que rico, me encanta muchísimo de la casa de Spirit of Dubai Bajar cuando pueda lo voy a comprar de verdad porque a mí me encanta de hecho pensaba yo comprarlo ahora que fuimos de vacaciones pero entre una y otra cosa no pude comprarlo en la perfumería donde había pensado comprarlo así que bueno nada está en la mira para ponerlo en mi colección y lo más pronto posible de la casa de Spirit of Dubai Bajar ahora voy a responder a la siguiente pregunta que es ¿cuál perfume yo regalaría en el tiempo de verano? bueno definitivamente hay un perfume que a mí me encanta que yo uso también en el tiempo de verano y pues yo creo y estoy convencido que no tienes ningún pierde puedes comprarlo y regalarlo a cualquiera persona que tú piensas que tiene cumpleaños o lo que sea y estoy hablando nada más y nada menos que de Dolce & Gabbana Light Blue Intense es un perfume que yo suelo usar muchísimo en el verano como pueden ver tengo aquí ya un frasco vacío y aquí tengo el nuevo que estoy dispuesto a utilizarlo lo más pronto posible porque es un olor exquisito me encanta es fresco ideal para el verano y que gusta a todo mundo Dolce & Gabbana Light Blue Intense es mi recomendación para regalar en el tiempo de verano la siguiente pregunta es ¿cuál perfume yo pienso terminarme en el tiempo de verano? bueno realmente nunca me he planteado esta pregunta más bien el perfume se me va a terminar porque lo uso mucho entonces si hay un perfume que uso muchísimo en el tiempo de verano es Megamare aquí tengo un frasco el último que me acabo de terminar de esta fragancia que es simplemente espectacular en mi piel va perfecto con el estilo de ropa que yo uso va perfecto es un perfume que me ha traído muchísimos cumplidos cada vez que me lo pongo hay comentarios genera reacciones es una locura es un perfume que tiene una excelente duración en piel tiene un excelente rendimiento y si se me terminaron todos mis perfumes el primer perfume que seguramente compraría o si tuviese que quedarme con un perfume sería pues definitivamente Megamare porque es un perfume que me encanta la verdad que lo disfruto muchísimo y como pueden ver aquí tengo un frasco nuevo que estoy dispuesto a comenzar a usar de inmediato porque es un perfume que realmente me enamoró desde el momento que lo conocí que lo olí por primera vez wow me encantó y bueno con dos atomizaciones es más que suficiente para llenar un lugar con este olor fantástico a mí me encanta y lo recomiendo muchísimo de la casa Orto Parisi del perfumista Alessandro Gualtieri Megamare un perfume que sin duda seguiré comprando porque a mí me encanta y no me cansa su olor para nada de verdad es un olor fascinante muy muy rico bien ahora voy a pasar a responder la siguiente pregunta perfume para los días de excesivo calor donde no me apetece usar perfume bueno cuando yo leí esta pregunta me vino a la mente de inmediato un perfume que yo recomiendo siempre y es de la casa Eccentric Molecule y se llama Molecule Número 1 o Molecule 01 es un perfume que no huele o sea que huele y no huele porque tú cuando lo llevas puesto básicamente no lo vas a oler es un perfume que se esconde pero la otra gente te va a oler entonces para aquellas personas que no les gusta oler a nada cuando llevan un perfume o no les gusta usar perfume pero quieren oler rico y que la demás gente te huele y te perciba rico o sea con un olor muy rico definitivamente Molecule 01 es la fragancia perfecta para responder a esta pregunta un perfume que tiene una excelente duración en piel lo puedes comprar a ciegas y huele muy rico huele a limpio delicioso con esa nota de ISO es súper que es realmente muy notoria en este perfume así que yo la recomiendo muchísimo de la casa Eccentric Molecules Molecule 01 ahora voy a pasar con la siguiente pregunta y es ¿cuál es mi nota favorita y un perfume que lleve esa nota en el tiempo de verano? bueno definitivamente el Neroli es una nota que a mí me encanta yo tengo varios perfumes con la nota del Neroli y hay un perfume que yo he estado usando muchísimo en el verano de hecho me lo llevé en mis vacaciones y me lo ponía normalmente en las noches cuando salíamos a cenar y demás cuando encontrábamos amigos mis amigos me decían Ricardo huele es espectacular y pues estoy hablando nada más y nada menos que de Nio de la casa Sergiov es un perfume que es delicioso como pueden ver tengo este perfume ya casi a la mitad de su contenido y es una fragancia que tiene una duración espectacular tiene una evolución de verdad deliciosa es realmente muy complejo pero si hay una nota que predomina en este perfume es el Neroli el Neroli es una nota que es bastante intensa es floral pero al mismo tiempo es muy muy refrescante yo recomiendo muchísimo para ese tiempo de verano usar perfumes que lleven esa nota del Neroli combinado con cítricos por ejemplo con la naranja con el limón son perfumes que huelen delicioso y además el Neroli va perfecto con notas por ejemplo como el sándalo como el cedro con flores como el jazmín con la rosa o sea es una nota bastante versátil y yo recomiendo muchísimo para el tiempo de verano Nio es un perfume de verdad delicioso y es un perfume que yo recomiendo también para este tiempo de verano refrescante al máximo y además te dan muchos cumplidos con esos perfumes que llevan la nota de Neroli la siguiente pregunta dice ¿qué perfume yo uso en las noches de verano? bueno no solamente yo sino también mi esposa es un perfume que yo recomiendo siempre ya he hablado de él en mi canal y es una fragancia simplemente deliciosa que se llama The Musk Therapy de la casa Inicio es un perfume que huele al miscle al miscle y al miscle es sumamente limpio delicioso con el cual te van a dar cumplidos es un perfume que llama la atención es de hecho un perfume sumamente relajante yo normalmente lo uso cuando por ejemplo vamos de vacaciones y estamos por ejemplo todo el día en el mar cuando llegamos al hotel nos duchamos nos ponemos guapos y queremos perfumarnos y oler rico un aroma que nos da tranquilidad que nos da simplemente esa sensación de relax de descanso pues esta fragancia te transmite una aromaterapia de almiscle deliciosa es realmente extraordinaria esta fragancia tiene un excelente rendimiento en piel y además te van a dar muchísimos cumplidos un perfume que es motivador que es alegre que es bastante relajante que es sumamente limpio una joya de la perfumería y ya simplemente con quitarle el tapón me llega ese olor tan agradable que tiene este perfume del almiscle simplemente delicioso es unisex y tanto hombres como mujeres pueden usarlo extraordinario para las noches de verano incluso para el día también pero yo lo uso de preferencia en las noches porque me transmite tanta paz tanta tranquilidad es simplemente una terapia de almiscle lo recomiendo muchísimo de la casa inicio bien ahora voy a pasar con la siguiente pregunta que dice un perfume para la oficina para el tiempo de verano bueno sin lugar a dudas hay una fragancia que yo utilizo mucho y es osaito de la casa en mi calef y es una fragancia que es fresca aromática lleva esa parte cítrica floral amaderada una fragancia que lleva también en las notas de salida notas marinas es un perfume realmente delicioso cuando hace mucho calor imagínate que es como si te estuvieras echando encima una cubetada de agua fría pues este perfume cuando te atomizas sobre la piel sobre la ropa te va a dar una sensación de frescura impresionante a mi me encanta es un perfume con el cual yo pues voy con mucho gusto a trabajar me lo pongo muchas veces para la oficina no me han dado muchos cumplidos con él pero es un perfume que yo disfruto muchísimo es un perfume que huele muy bien huele muy limpio y yo lo recomiendo muchísimo para la oficina osaito de la casa en mi calef es perfecto para ir a la oficina bien ahora voy a responder la siguiente pregunta que dice un perfume para ir de vacaciones y que solo pueda llevar un solo perfume pues cuando yo leí esta pregunta la primera fragancia que me vino a mi mente fue nada más y nada menos que Acqua di Sale de la casa Profumum Roma un perfume que en mi opinión es la máxima expresión de la brisa marina es una fragancia que ha perfeccionado ese olor a la brisa marina de una manera tan espectacular y cuando tú lo hueles pues piensas de inmediato en el mar en la brisa marina en estar de vacaciones aquí en Suiza por ejemplo cuando hace mucho frío que el tiempo está nublado y pues empiezas a añorar ese tiempo de verano el tiempo de vacaciones mi esposa y yo solemos ponernos este perfume y de inmediato vienen a nuestra mente muchos recuerdos de nuestras vacaciones y es un perfume que yo he descubierto que puedes utilizar también en el invierno una fragancia realmente deliciosa que es muy intensa cuando tú te lo pones se te va a quedar el aceite de este perfume sobre la piel y pues tiene una excelente duración en piel tiene un excelente rendimiento y yo lo recomiendo lleva esa nota del mirto de la sal esas notas amaderadas que le dan sustancia al perfume una fragancia de verdad espectacular me encanta Acqua di Sale es un perfume que si vamos de vacaciones no lo pienso dos veces me puedo llevar solamente este perfume y estoy contento porque es un perfume que no me cansa y me encanta de verdad una fragancia sumamente deliciosa voy a responder ahora la última pregunta de este tag y es un perfume cuando hace extremo calor ¿qué perfume me pondría cuando hay esos días súper calurosos que no lo soportas y no sabes qué perfume ponerte porque la mayoría de perfumes se evaporan de inmediato y después tienes que reaplicar bueno hay un perfume que me vino a la mente y pues es sin lugar a dudas Fiero de la casa Moratti de Sergio un perfume que es básicamente cítricos especiados delicioso un perfume de verdad espectacular que entre más calor hace más huele este perfume yo he experimentado cuando llevo este perfume que cuando las temperaturas son muy altas hablamos entre 30 y 35 grados seguramente hay lugares donde hace más calor hasta 40 grados o más todavía pero bueno la experiencia que yo tengo usando este perfume pues es realmente espectacular es un perfume que conforme va evolucionando huele y huele y huele y cuando aumenta la temperatura pues este perfume lo vas a oler sí o sí un perfume sumamente delicioso que huele a cítricos y que huele incluso a un helado de limón Fiero de la casa Moratti de verdad es todo un espectáculo una verdadera joya de la perfumería que yo recomiendo muchísimo especialmente para aquellos gentlemen caballeros que están buscando un perfume masculino que huele a fresco que huele a rico Fiero de casa Moratti es la perfecta elección para el tiempo de calor extremo un perfume que tiene un excelente rendimiento una excelente duración y no se evapora tan rápido como muchos otros bien bueno este ha sido el tag de preguntas del perfume del verano espero que les haya gustado mi lista le mando un fuerte abrazo a mi amigo Anton de Memorias del Aroma aquí en la descripción les dejo su canal para que se suscriban a él y bueno también les invito a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho denle click a la campanita para recibir notificaciones cuando yo lance nuevos videos si te gustó este video dale un like y nos vemos en mi siguiente video de perfumes by Ricky donde les doy tips y les hablo de tops de la perfumería nos vemos a la próxima chao 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 Uwe, Uwe, Rave Uwe, Uwe, Uwe Yeah, baby 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 ¡Suscríbete!